Primero que nada, estamos escuchando a todas las voces respecto al crédito que ha solicitado Dolores Hidalgo. Si recuerdan, hace unos días escuchamos al CCD de Dolores Hidalgo, hoy escuchamos al alcalde porque así lo solicitó, y en la siguiente comisión de Hacienda vamos a escuchar a cuatro sectores económicos, entre ellos algunos que se dedican a artesanía, que vienen también a exponer sus inquietudes al respecto. Hoy hicimos varios cuestionamientos técnicos, él presenta su justificación, y lo que se acuerda es que vamos a hacer un análisis técnico, profesional, legal y financiero, y esta comisión ha venido trabajando así, no es subjetivo, hoy tenemos la Ley de Disciplina Financiera que maneja justamente cómo se debe de hacer el análisis profesional, y es lo que estaremos haciendo en próximos días, ya tener el documento final. No sin antes escuchar a todas las voces, porque creo que es importante también escuchar a la gente de Dolores Hidalgo. Creo que ya está ejerciendo algún crédito, algún préstamo de 30 millones de pesos, ¿cómo está esa situación? De hecho el día de hoy se le cuestionó, porque la información que nos habían enviado no venía esa información, y lo que señala el alcalde es que solicitó por aprobación de ayuntamiento un crédito de 30 millones a corto plazo, que la Ley de Disciplina establece que se puede pedir con algunos requisitos, y que tiene que ser por falta de liquidez. Entonces, también se va a analizar esa información, porque el día de hoy todavía no la tenemos. Ya fue aprobado por el ayuntamiento, según nos comenta el alcalde, y ya lo están ejerciendo. Entonces, es importante también analizar esa información, que el día de hoy no la tenemos en documental. No incorre en ninguna ley. Gracias.